Palabras con connotaciones sexuales, piropos o acercamientos corporales son manifestaciones de acoso sexual. Estas conductas pueden afectar emocionalmente a una persona y su desempeño académico o laboral. La UCR cuenta desde 1997 con un reglamento en contra del hostigamiento sexual y una comisión institucional encargada de resolver estos conflictos. La universidad tiene un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos y abogados, psicólogas y abogadas, en este momento son psicólogas y abogadas, que le da apoyo a las personas que interponen una denuncia o que siendo sometidas a situaciones de un presunto hostigamiento sexual necesitan ese apoyo. El reglamento contra el hostigamiento sexual establece las sanciones para quien haya cometido la falta y asesoría para las víctimas. Recuerde que la persona denunciante puede solicitar medidas cautelares temporales como traslado de lugar de trabajo, suspensión o cambio de grupo para recibir lecciones. La comisión está definida por reglamento como instancia única. Esto lo que quiere decir es que no se puede atender situaciones de hostigamiento sexual en ninguna otra instancia universitaria. Aquí no rige ni el reglamento de orden y disciplina estudiantil, ni el reglamento de orden y disciplina docente, tampoco la comisión instructora, ni la comisión, ni la Junta de Relaciones Laborales, ni ninguna unidad académica. Si usted desea asesorarse o interponer una denuncia, puede contactar a la Comisión Institucional contra el Hostigamiento al teléfono 2511-4898 o al correo comision.contrahostigamiento.ac.cr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!